Hola mis amigos, muy buenos días, este es su amigo el Conejo, nos encontramos precisamente por acá, por acá, en el centro de Comitán de Domínguez dando un pequeño recorrido, ya hace años ha venido por acá, pero hasta el día de hoy se me ocurrió venir a visitar el centro de Comitán de Domínguez por acá encontramos un restaurante muy elegante muy buenos días, muy buenos días para todos ustedes, un excelente día buenas tardes, buenas noches para todos ustedes aquí alcanzamos a ver los arbolitos bien preciosos, bien recortados bien acoordinados, por acá se quieren ilustrar su zapato, aquí están los muchachos a sus órdenes el kiosco el kiosco muy bonito, por cierto vemos la hermosura de este parque central de Comitán de Domínguez alcanzamos a ver el kiosco bonito por acá pasamos en un este, en entrada de flores un arco está precioso le invitamos que recorran Comitán de Domínguez qué hermosura, qué paisaje de este lugar de aquí de Comitán de Domínguez había pasado por acá de noche, de día, sí, no, pero está precioso un saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que nos ven a través de la plataforma tu amigo del conejo, o a través de tiktok, o youtube, amigo del conejo 2 por acá encontramos también el templo católico encontramos un templo católico no está funcionando por lo pronto la cascarita precioso lugar encontramos un restaurante casa cultural por acá la casa cultural acá se ve la belleza de este lugar con un clima muy agradable aquí en Comitán nos invitamos que vengan a recorrer Comitán de Domínguez le invito a su amigo el conejo pues tengo un clima muy agradable en Comitán un lugar muy fresco agradable para tomarse un cabecito caliente aquí en Comitán de Domínguez estamos en la ubicación del centro cultural rosario castellano ahí está la casa cultural amigos, amigos por si alguno quiera un vueltazo a recorrer Comitán le invitamos con mucho gusto usted puede con confianza puede venir visitar Comitán de Domínguez fuerte abrazo para cada uno de ustedes se refiere a su amigo el conejo diciendo un excelente deseando un excelente día que la pasen bien esperando que quiera que nos ven deseamos la máxima y lo mejor de este día tan hermoso desde Comitán de Domínguez le decimos muy buenos días excelente tarde feliz noche nos pasamos a despedir que la pasen bonito aquí de este hermoso lugar llamado Comitán de Domínguez varios colectivos que nos llevan a diferente a diferentes a barrios podría decirse bueno mis amigos muy buenas tardes muy buenos días para cada uno de ustedes los saludos al medio que tengan un día hermoso que la pasen que super super man echando lo máximo y lo mejor como siempre el conejo llevando las mejores imágenes en la plataforma tu amigo el conejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!